No, la investigación entretenía fueron seis meses de solo entrevista e investigación, recopilación de datos en el fondo y de fuentes, con cuatro viajes incluidos a España, a Buenos Aires, a Inglaterra, a Alemania, a Italia, que algunos lo hice coincidir además con cosas que tenía con el canal, y la radio pega. Y el método Pellerini, el método Pellerini tiene cuatro pilares de la obra del ingeniero para hacer el juego ahí. El primero es vocación, o sea, un tipo que cuando se retira del fútbol a los 34 años, porque cuando hablan de vocación de futbolista, cuando la gente se hace futbolista, es muy joven, tiene 14, 15, 16 años, entonces... Un poco atienta. Pero cuando tú a los 34 años tienes el título de ingeniero, tienes una familia acomodada, que tiene una constructora exitosa, gestionada por tu papá y por tu hermano, y eliges el camino de ser director técnico, que es un camino absolutamente azaroso, muy complicado, nada que ver con la seguridad que implicaba el otro, ya esa es una demostración de vocación absoluta. Vocación que él dice que no la encuentra tanto vocación, sino que él dice a mí me gustaba esto, y lo dice porque lo encuentro entretenido. Después preparación. O sea, toda una... Y que ahí uno empieza a ver rasgos de Pellegrini realmente distintos a la media, de los entrenadores y en general de la gente. De partida de él, en la última etapa como jugador, ya mucho curso, mucho idioma, es un tipo que habla cinco idiomas, de los cuales aprendió tres o cuatro, siendo jugador. O sea, pensando en el futuro. Después cursos internacionales de técnico, después en los años 90, cuando recién se estaba metiendo eso, mucho liderazgo, coaching. Y después ya de más viejo, consagrado en Europa, clases, por ejemplo, de canto, para poder aprender a impostar la voz, que es muy importante ese instrumento para un director técnico. Entonces esa es la segunda, preparación. Tercera, dedicación. Una dedicación absoluta, y que creo que tiene su mayor ejemplo en cuando él decide internacionalizar su carrera a partir de Ecuador, el año 99, y la decisión familiar que se toma es que la familia se quede en Chile. Porque él no va a condenar, la respuesta es que conversamos, yo no iba a condenar a mis hijos, que tenían sus amigos en Chile, sus colegios en Chile, no una vida gitana, que no es tan terrible, si por ejemplo, como los diplomáticos, yo sé que me quedo dos años en un país, después vuelvo dos años en otro país. Sino una vida gitana, además, que en un lugar te podía durar cuatro meses y perdiste cinco partidos, o en otro lugar te podía durar cinco años. Exacto. Y lo último, convicción. Convicción absoluta en sus propios medios, en su propia capacidad, que para mí el gran ejemplo es lo que le ocurre en la U. Él debuta, o sea, su primera experiencia profesional como técnico, manda al descenso a la U, una cosa histórica. Justo te iba a preguntar eso. Con el cual comienza, Tori. No hay forma de escribir un libro de Manuel Pellegrini sin partir por la U. Exacto. Porque, te lo pregunto, porque hemos leído otros libros de Pellegrini. Uno más, el de Pato Barca, creo, que lo entrevistamos acá también y también parte, con el descenso de la U en el 89. ¿No se puede escribir un libro de Pellegrini sin partir por la U? Lo que considero, yo lo que hice, a diferencia del del Pato, lo que hice fue, ese primer capítulo, el libro hice un esfuerzo inhumano por cosas difíciles de las biografías, por no hacerlo cronológico. O sea, te saltas del descenso al triunfo de la Premier League. Y venir. Entonces, pero ahí el denominador común que me interesa de esas dos historias, el camarín de la U recién descendido y el camarín del Manchester City recién ganó la liga más importante del mundo, es que la actitud de él, las declaraciones de él, la forma de actuar de él, es absolutamente la misma, irritantemente la misma. De hecho, tú lo dices en el libro, lo escribes varias veces, en ningún momento perdió la compostura. No. Ni en el 89, ni cuando ganó la Premier League. No, nada. ¿Y eso es Pellegrini? Totalmente. Él termina el descenso con la U y esa tarde, los camarines, donde hay deseos de tragedia griega por parte de la prensa, yo hablo ahí de una prensa, cuando se entra, las entrevistas se hacían adentro del camarín, con el vapor. Se la aseguró, estuvo ahí. Exacto. Es que lo entrevisté porque él estuvo ahí adentro. El tipo te dice, mira, esto es un golpe duro, pero no tengo ninguna duda en mis capacidades. Yo el ejemplo que doy es como que a un ingeniero, en su primera experiencia gerencial, le pasen la Coca-Cola, que no va a quebrar nunca, ni ha quebrado nunca, y la manda a la quiebra. Supongo que ese tipo se va a mirar al espejo y va a decir, parece que no es lo mío. O que un cabro entre a primer año de periodismo, cualquier carrera, y se eche los 13 ramos del año. Metinca, que se va a cuestionar su futuro. Que va a decir, parece que no sirve para esto. Este tipo no. Irritante. Ahora, también, lo comentábamos también algunas veces que hemos conversado, Pancho, es un tipo muy difícil de sacarle cosas por ese mismo, por esa misma impostura, por esa misma, como, no sé cómo decirlo, de no hacer salir ningún tipo de sentimiento. Yo hablo mucho ahí de, él pone un muro de vidrio entre tú y él, cuando no tiene interés, obviamente, en cautivarte, no eres de su círculo íntimo, en el que uno lo escucha y lo ve, pero es imposible penetrarlo. O sea, en sus emociones. Ahora, él es así, es un ingeniero, es frío, ha vivido 14 años solo, independiente de que la mujer viajó siempre una vez al mes, los hijos, pero es un tipo muy especial. Y al final yo digo, me acordé mucho en este libro del Chino Río, que es totalmente distinto en características, pero tiene una. El Chino Río es un bicho raro en muchas cosas. Y por eso llegó donde llegó, para ser chileno. Pelerín también es un bicho raro en muchas cosas. Ahora, algunos me han dicho, bueno, pero tú hiciste este libro, lo entrevistaste largo, tuviste opciones como hacerte a Míguidel. Para nada, porque él tiene una cosa, y que al final yo la tomé desde el principio, porque tampoco me interesaba hacer una biografía oficial o actuar de Ghostwriter ni nada, de que es una frase que me dice, Diego Torres, redactor permanente del Real Madrid para el país. Que me cuenta, yo seguí todas sus conferencias de prensa cuando no estuvo en el Real, pero lo entrevisté una o dos veces mano a mano. Y lo que más me llamó la atención, es que es una frase muy buena para los periodistas, porque no había pensado la entrevista desde ese concepto. Él me dice, me llamó la atención su nulo interés en cautivarte, su nulo interés en seducirte. Porque cuando uno da una entrevista, el entrevistado quiere seducir un poco al periodista para que uno escriba bien de él después. Y el entrevistador, el periodista, quiere seducir al entrevistado para que te suelte cosas. Es un negocio. Exacto, es una negociación. Pellegrini, y me lo demostró a mí, Pellegrini se sienta frente a ti, te responde articulado, sincero, nunca una mala palabra, nunca un garabato, cosa que reconocen sus propios técnicos, sus propios dirigidos, nunca, nunca. Pero el tipo no está ni ahí con seducirte. O sea, a él le importa un reverendo pucho, si tú te paraste y dijiste, pucha el caballero pesado, que no es la frase, o, oye, este gallo que... Que se cree. Exacto, él intenta cautivar, y a sus jugadores también, intenta cautivar por su preparación, por su seriedad y por su convicción. Lo que más te dicen los jugadores, por ejemplo, a Raúl González, que lo entrevisté en Nueva York porque él estaba jugando en el Cosmos, él te dice, es paradojal, porque yo, a mí Pellegrini me retiró del Madrid. A mí Pellegrini fue el primer técnico que me dejó permanentemente en la banca y me tuve que ir después. Y para mí es uno de mis mejores técnicos. Y lo que más me gustaba de Pellegrini son dos cosas, que su práctica era muy entretenida, y que eso parece muy trivial, pero eso tiene que ver con preparación. El tipo tenía todo articulado para que... Exacto, un método, nunca repetía las prácticas. Entonces, Raúl dice, me gustaba levantarme y saber que iba a entrenar. Y lo otro es que si tú no habías visto lo que había pasado durante el fin de semana y te encontrabas con Pellegrini el lunes de la mañana, tú no sabías si el equipo había perdido o ganado. Y eso es muy importante porque le da tranquilidad al plantel. Juancho, yo tengo exactamente la misma impresión, de hecho me tocó entrevistarlo bastante largo en un evento privado donde menos necesidad había de seducir a nadie. Exacto, ya la seducción había ido por otro lado. Sí, pero sí hay algo que me quedó rebotando. Muy poco chileno en ese aspecto, muy poco chileno Pellegrini, muy poco de la negociación, del cafecito, de qué rico, de salido de norma. Es muy poco vendedor de pomada. Muy poco vendedor, o sea, por no decir prácticamente nada. Nada, o sea, aquí hizo una presentación donde puso claramente los fracasos y los triunfos. Mira, yo acá no voy a decir quién, cuando yo estaba contando, dijo fome, así va a calle, como diciendo que él es fome. Yo tenía un desafío. Mi desafío era a una persona que fome escucharlo, en términos de show, dejarlo entretenido para leerlo. Porque la verdad que el contenido que él tiene, en sus frases, en sus articulaciones, realmente hay cosas que a uno le hacen sentido. Es verdad, pero cuando uno va leyendo el libro, cuando uno conoce la historia de Pellegrini, yo no puedo creer, o me cuesta, que a un ser humano nunca se le mueva un pelo ni cuando gana ni cuando pierde. Y a mí me perturba un poco. Pero en la parte profesional eso, no sabemos... Por eso, pero nadie conoce su parte personal. Pero hay una parte del libro que a mí me alivió. Porque Jorge Valdano dice una frase, muy ingeniero será, pero en el fútbol las cábalas son intransables. Y enterarme que Manuel Pellegrini es cabalero... No cabalero, enfermo de cabalero. Todo me tranquiliza, porque tanta perfección no es... Claro, como nada. No es humano, es plomio. Exacto. O sea, ahí fueron unas cosas que yo no sabía. Porque, a ver, ¿por qué he decidido escribir este libro? Porque me doy cuenta, yo escribo en La que pasa, que llevaban 5 o 6 años varios artículos de Pellegrini, pero que no tenían que ver con fútbol, porque en La que pasa no se escribe fútbol. Sino que tenían que ver con esto, con su método, cómo enfrentar... La relación con los jugadores. La relación con los jugadores, la relación con los empresarios dueños de los clubes, con los jeques, con Florentino Pérez, con Mourinho, este conflicto permanente. Entonces dije, esto hay que hacerlo... Ahora Mourinho una vez lo sacó, ¿qué hice? Sí, bueno, lo sacaba varias veces, pero él te dice, yo soy un técnico que tengo clarísimo que no sirvo para el show mediático, y quizás me hubiera ayudado. Pero en vez de pensar en lo que me hubiera ayudado ser bueno para el show, pienso en que si hubiera tenido esa característica personal, quizás no hubiera tenido las que me permitieron llegar donde estoy. O sea, pragmático, total y racional. Lo de las cábalas para mí fue una sorpresa total, porque yo conocía características de él, pero no de esas. Y la verdad que el paso por Argentina ahí es muy importante, porque los argentinos en el fútbol es un nivel de cábala de enfermizo. O sea, la cábala de los raviores es maravillosa. Pero cuenta un tema. Rapidísimo. River Play, plantel almorzando, se intoxican, hay un problema. Entonces al siguiente partido, Pelerini no quiere a ese proveedor, y le dice a don Antonio Larreguina, un dirigente que mide 1,55, que lo entrevisté en Soho, en Buenos Aires, gran tipo, tenía un restaurante italiano de mucha tradición futbolística, que es donde se creó Chacarita Junior, que era de la familia de su abuelo. Bueno. Antonio, ¿puedes traer para el siguiente almuerzo pasta? Ok, Antonio lleva pasta, unos ravioles, el equipo gana. Gratis, más encima, porque era dirigente. Venía dos, tres partidos malos, el equipo gana, y Pelerini le dice, próxima semana quiero los mismos ravioles, los mismos ravioles, los mismos ravioles. Todo bien, hasta que empiezan a viajar por Copa Libertadores fuera de Buenos Aires. Entonces, el chico Antonio va y donde dice, Manuel, olvides los ravioles para Sao Paulo, porque no puedo meter comida en, menos comida en un avión. Y Pelerini, impertérrito, le dice, ese es problema suyo. Nosotros vamos a comer todos los días ravioles allá. Antes del partido, que es el día antes del partido. Bueno, lo que hicieron, como estos ravioles, la gente se imaginará, son estas bandejas blancas que están con un papelito en unas cajas, las metían dentro, los utileros, dentro de las camisetas, entre medio de las pelotas y todo. Viste que es irracionario, respetada la cara. Es muy poco ingenieril, ¿no? Exacto, bueno, y fue campeón con eso. Y con él mismo tiene otra, de que Pelerini, como muchos técnicos, prohíbe los celulares durante la cena. Entonces, al que le sonaba hay una multa de 100 dólares que sirven para hacer fondos para Sao, ¿ya? Y un día la rellina, dirigente que comía ahí, le suena el celular. Entonces, mira a Pelerini y se le salían esos ojos de conejo que tiene siempre rojos. Esa fue una cosa que yo siempre le quería preguntar y se me olvidó. Sí, ¿por qué? Oiga, usted no cancha que existen esas gotitas y todo. Es que yo sufro lo mismo. Con el colirio, tú tienes que decir. Bueno, el colirio. En todas las fotos salen iguales, ¿verdad? Exacto, no, pero es que a mí me pasa lo mismo. Quizás me hubiera contestado, mira, ¿qué edad tenés tú? 40. Cuando tengáis 63, como lo tiene él, y te hayas echado todos los barriles colirios del mundo, igual los vaya a tener rojos. Bueno, entonces lo mira y le dice, conteste. Si igual va a pagar la multa, aproveche ya. Contesta. ¿Quién era? Le pregunta después. Su hermano. Aya. Ese partido lo ganan. Y a la semana, y paga los 100 dólares. Y a la semana siguiente, Antonio, dígale a su hermano que lo llame y diga. A la misma hora. Lo adopta como... Entonces, ya, pero no me va a cobrar multa. Por supuesto que le voy a cobrar multa. Y ocurría que al hermano de repente se le olvidaba, y cinco minutos antes, o sea, estaba en el postre, Pelerín le decía, llame a su hermano para que se acuerde, le corta y que él llame. Y cuando eso ocurría, sonaba el teléfono, y todo el plantel aplaudía. Y así está lleno de situaciones. Ahora, Pancho, también hay momentos en donde uno, está en el libro, quiere entender que el paso al Real Madrid es tocar el cielo. Sí. O sea, es el techo. Y sobre todo en esta enciclopedia del fútbol, donde está el estilo holandés, Bielsa y todo, San Pablo y todo, y de repente uno encuentra Riera, encuentra esto, cuando uno dice, lo logró. Por fin la mano chilena llega al Real Madrid. Sin embargo, las cosas no se dan, a pesar de que es un equipo muy ganador, no logra el resultado y fuera. Es que las cosas, mira, me preguntaban hoy día, ¿qué tiene Pellegrini pendiente? ¿Tú crees que volver a Chile, que la selección, que una revancha con la U? A la U. No está ni ahí. Y creo que lo peor que le podría pasar a Pellegrini es volver a entrenar a Chile, lo que sea, selección, un club, porque como dice la Sole, es muy poco chileno. Muy poco chileno. Su método acá no sirve. Entonces, o sea, imagínate con estos dirigentes a cargo del plan de selecciones juveniles chilenas. O sea, imposible. Bueno, entonces, yo creo que la única espina que él tiene clavada, que no la reconoce tan abiertamente, pero sí con su... Pero hay un dolor ahí, ¿no? Es lo del Madrid. Porque él siente que lo del Madrid fue una campaña extraordinaria en la Liga, con 96 puntos, récord, récord de goles, y que le peleó hasta la última fecha por un punto al mejor Barcelona de la historia, que fue el de Pep, que ganó 6 títulos en un año. Pero al final, Pelerini no gana ningún título ese año, que en el Madrid es un pecado. Florentino Pérez, el Madrid ha tenido 17 técnicos en 14 años. O sea, Pelerini fue uno más. Entonces, es llegar a la cima, pero es que no es solo llegar a la cima, es un técnico chileno. Si eso es lo que me motiva a mí. No es un técnico argentino. Mira, el entrenador argentino ya tiene una marca y tiene la mitad de la pega hecha para llegar a Europa. No es un técnico uruguayo ni brasileño. Es un técnico chileno. O sea, yo te firmo que nos vamos a morir y mis nietos se van a morir y no va a haber otro técnico chileno que llegue. Primero al Real Madrid y segundo, hoy, dirige el proyecto futbolístico más ambicioso y más millonario del mundo que el Manchester City. Sí, es increíble. Porque en Chile uno se mete en los foros y como que le achacan a Pelerini. Es una vergüenza que compraron tanto, que gastaron tanto. Que los jeques y cuentas. Es todo al revés. Es una presión inmensa que se le pone a Pelerini como un chino. Por ganar y ganar y ganar. Pancho, dos consideraciones finales porque se nos ha acabado el tiempo. Está Pep Guardiola, por ejemplo, también comentando en el libro, ¿no? Entrevistado, sí. Dentro de las cosas que hice. Entrevistado, entrevistado por ti. Me considero un gran fan de Pelerini. Y hay algo que quiero destacar, que el libro también ha salido en artículos interesantes en el extranjero, como por ejemplo en el Independent. ¿Sientes que hay un vuelo también para el libro? ¿Hay posibilidades de que vuelen el libro también internacionalmente? O sea, ese es mi sueño. Y Penguin Random, que la editorial está intentando. Lo que pasa es que ahí, tú conocí como el mercado editorial, que, oh, que extraño, también es un negocio y todo está regido por negocio. Y el tema es que esto se maneja con agentes. Entonces, el director general de Penguin Random, Chile, Penguin es la editorial más grande del mundo, tiene que convencer a través de agentes a los directores de cada país. Entonces tiene que convencer al de Inglaterra, pero ya está hecha la ficha, esto se vende en ferias editoriales, la ficha ya está hecha. Es importante esto que pasó, que el libro recién estaba publicado en Chile y salieron cuatro o cinco artículos en Inglaterra y en España. Y tiene cosas que son, obviamente, ahí lo que tendría que hacer yo es achicar un poco el tema de Chile, que no interesa tanto, agrandar un poco el internacional. Pero un solo dato, el Manchester City, su página web en línea, o sea, una noticia la cargan en inglés e inmediatamente los demás están en trece idiomas. Y los trece idiomas más, de los trece idiomas, los más importantes, los que tienen más visitas son el malayo, el japonés y el chino. Bueno, es que es como los seguidores del Barcelona, que son cincuenta millones de gente de Asia. Y la India también. Por lo metódico, sin duda. Porque en especial, en la sex colonia inglesa, que no tienen una tradición futbolística muy grande, la liga inglesa es la liga de ellas. Es la liga de ellas. Entonces, ahí está la cosa. Bueno, ojalá, porque ahí nos vemos todo el Caribe, todo, o sea, no hay problema. ¿Lo leyó él? ¿Te dijo algo? Lo leyó la familia, lo leyó por... La familia no participó en nada y yo, por deferencia, lo mandé. Y el hijo, y sé que a la mujer le gustó mucho, y se lo acaba de mandar en un sobre a él. Yo insisto que es perturbador, porque hay otra frase de Pulegrini cuando tú le cuentas del libro y dice, si queda bien y es veraz, sería bueno tener un libro que resuma mi trayectoria. Eso fue todo lo que le hemos... Pero está bien. Para mí es mucho más cómodo. Me dio una libertad mucho mayor. Porque si él me decía, ya, yo quiero estar encima, me tenéis que mandar los capítulos, el libro no se hace. No, no es una bibliografía. Para mí, cuando lo veo en las conferencias de prensa del Citi, es como los pilotos de LAN cuando te dicen que están a 13.000 pies. ¿Sí? Hola, ahí es estupendo. Es más o menos ese tono. Bombalé lo bautizó como el piloto Lufthansa, porque tiene esa pinta. Pero también en esa época, cuando Bombalé tenía mucha fuerza, en los 90, le destruyó la carrera en Chile. Y este tipo estuvo junto a Arturo Salah, literalmente exiliado al fútbol chileno durante dos años. No tenía dónde entrenar, el técnico del Citi en Chile no podía entrenar la calera, no podía entrenar San Luis, porque estaba exiliado. Y hoy día qué complejo que tienen. Y estos tipos, ¿sabes qué hicieron? Ingenieros, pusieron un complejo de cancha sintética en lo Barnechea, ¿y sabes cómo le pusieron a ese complejo? El refugio. Porque ahí se refugiaron durante dos, tres años. Buenísimo, estupendo libro. El método Pellegrini de Pancho Saavedra. Pancho, felicitaciones, y que huele lejos. Gracias, gracias. Chao, gracias. Saludos a todos, gracias. Vamos a una pausa, y ya volvemos. Los domingos en la mañana. La información es para ti. Mi salud, mis derechos, en cooperativa. Un programa de servicio con las preguntas, las respuestas, y los temas de protección, cobertura, auge y garantías. Mi salud, mis derechos, en cooperativa. Este domingo a las 11 de la mañana.